Hola, soy Giovanni Biasi de Hiperchef.com y en este vídeo os vamos a enseñar a utilizar el afilador de cerámica Minosharp. Este afilador está fabricado en Japón, es apto para cualquier marca de cuchillos, excepto dentados y cuchillos asiáticos con filo por un solo lado. Es el afilador recomendado por Global para afilar y mantener sus cuchillos. Consta de dos ruedas cerámicas encastradas bajo dos guías que permiten introducir el cuchillo con el ángulo exacto para su afilado. Para mostraros su afilado vamos a utilizar este cuchillo Global que como podéis ver ha sido mal cuidado y mal utilizado y tiene dos muescas en su filo. Vamos con ello. Estas son las muescas. Para empezar añadiremos un poco de agua en el compartimento. Esto mantiene las ruedas limpias y refresca el metal del cuchillo, lo que evita destemples. Lo pasaremos por la rueda 1, de grano más grueso, presionando ligeramente y empujando el cuchillo hacia adelante y hacia atrás. Haremos tantas pasadas como sea necesario según la dureza del metal y el estado del cuchillo. Para cuchillos Global será suficiente con unas 8 pasadas. Para cuchillos de mayor dureza será necesario más pasadas. A continuación repetiremos la operación con la rueda 2, de color rosado y grano más fino. La muesca ha desaparecido. Cortaremos un tomate de muestra. Como veis es muy sencillo utilizar este afilador y su afilado nos permite un ángulo exacto sin dificultad. Espero que os haya sido útil y hasta el próximo vídeo de Hiperchef.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!